Hola gente de youtube soy otra vez, tengo este video para ustedes, son que paso con los troides que aparecieron la primera vez, la única vez en la pelicula periodo de Max Steel, son estos bobots narajados, son los que tal, yo digo que son los prototipos de los bobots psychos, o si que esos bobots que aparecieron las tubo misiones y las tubo attack aveturts, y la pelicula cueta y regresiva amenaza mutate y adhesión tóxica, estos troides de esta fue su única aparición, tienen algunos buenos diseños, y son casi troides como la cabeza se hace una inspiración a los xenoborfos de las peliculas de Aien, y los bobots tienen los ojos rojos como los Decepticon de Transformers, los bobots son los soldados de tropas muy viejas de Psycho, Pero cuando que Psycho fue el mujer destruido por este final de la pelicula, ya no se sabe nada de los bobots estos narajados, bueno gente, tengo sus curiosidades, numero 1, esta es su única aparición de la pelicula, numero 2, los bobots no hablan ningún momento de la pelicula, porque son bobots que se da Dios, numero 3, los bobots sus manos pueden usar como tipo Bradsteads como los Stone Troopers, numero 4, los bobots tienen un diseño casi igual que los trajes de Iron Man, forma de la primera pelicula de Iron Man, o si que hay Iron Man de prata, nivel en Mach 1, curiosidad, 4 y final, Los bobots son casi igual que los Transformers o los Storm Troopers, porque ellos apuntan mal, pero ellos son como malos que se honren a su líder, bueno gente de Youtube, fueron mis curiosidades y mi teoría sobre que paso con los bobots, chao gente. ¡Gracias!